Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo y que es un misterio para mí. Tuve que aceptar que mi cuerpo envejecería y que algún día eventualmente moriría. Que estamos hechos de recuerdos y olvidos. De deseos, de memorias, de susurros y de silencios. De días y noches, de pequeñas historias y de sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él. Para tratar de dar lo mejor de mí. Y dejar rastros positivos de mis pasos antes de irme de aquí. Tuve que aceptar que mis padres no serían para siempre. Y que mis hijos escogerían su propio camino y seguirían sin mí. Tuve que aceptar que ellos no eran míos como yo suponía. Y que la libertad de ir y venir era derecho suyo. Tuve que aceptar que los bienes quedarían para beneficio de otras personas cuando yo no esté. Y también tuve que aceptar que lo que un día llamé mi casa. Era tan solo un techo temporal. Que un día más o un día menos sería el abrigo de otra familia. También tuve que aceptar que mi apego por las cosas solo haría más dolorosa y más penosa mi partida. Yo también tuve que aceptar mis fragilidades, mis debilidades, mis limitaciones y mi condición temporal por esta vida. Yo tuve que aceptar que esta vida continuaría sin mí. Y que después de algún tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo. Que es un misterio para mí. Que ciertamente no comprendo la eternidad. Y que no sabemos nada de ella. Tantas palabras escritas. Tanta necesidad de explicar y de comprender este mundo en el que vivimos. Pero me rendí. Acepté lo que tenía que aceptar. Y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo. Mi prepotencia. Y admití que la naturaleza nos trata a todos de la misma manera. Sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir los brazos a reconocer la vida tal cual es. Reconocer que todo es transitorio. Y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Todo eso me hizo reflexionar y aceptar. Y así alcanzar la paz. Tan soñada.